lista en comunicación para el desarrollo del área de trata de personas de las Naciones Unidas. Pilar, ¿ya estás ahí? Ahí estás. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Debo precisar bien, Pilar es la representante de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Cuando hablamos de trata de personas, ¿a qué nos referimos, Pilar? Sí, bueno, de acuerdo con el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, que viene en el protocolo de Palermo, se refiere a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción. Es decir, deben haber tres elementos para que se considere que se trata de personas. Lo primero es los actos, que sería la captación, el transporte o el traslado, o incluso la recepción de personas. Luego tendríamos los medios, que sería la amenaza, el uso de la fuerza, el rapto, el fraude, el engaño, que es ahí donde los enganchan a través de enamoramiento, falsas promesas de trabajo, etc. Y los fines siempre tienen que ser la explotación. Entonces, puede ser, hay 11 modalidades, pero puede ser explotación de la prostitución ajena, explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas. Digamos que si están estos tres elementos, los actos, los medios y los fines, estamos hablando de trata de personas. Ok. Y ahora, Pilar, coméntanos, por favor, de qué se trata, de qué va la campaña Corazón Azul, que en 2008, y ya me precisará si no tengo bien el dato, en 2008, en Viena, Austria, lanzó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lanzó esta campaña contra la trata de personas. ¿De qué va y cuáles han sido los logros más significativos? Sí, esta campaña, que como bien dices, inició en 2008 en Viena, nuestra sede, y que fue acogida por el Gobierno de México en 2012, a nivel nacional, tiene el objetivo de visibilizar lo que es la trata de personas para prevenir los logros. Digamos que, bueno, el corazón azul es el símbolo contra la trata de personas a nivel mundial, y el objetivo es sensibilizar a la población de que este delito existe, no solo en México, sino en todo el mundo, que existen diversas modalidades, y lo principal es conocer para poder prevenir, o saber detectar para poder denunciar y salvar vidas. La campaña, digo, el año pasado tuvimos una campaña especial en comunidades indígenas, porque tuvimos un proyecto en tres comunidades piloto, y fue específicamente a comunidades indígenas, estuvo en tres lenguas, hicimos videos, spots de radio y diferentes materiales gráficos, en donde capacitamos a estas mujeres de las casas de las mujeres indígenas, para que supieran detectar el delito y tener las herramientas necesarias para poder identificar y denunciar. Y bueno, te comento que este año, el 30 de julio, que es este sábado, es el Día Mundial contra la Trata de Personas, y las Naciones Unidas, junto con el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México, vamos a llevar a cabo un evento en el Museo de Memor y Tolerancia, que también será transmitido en línea por las personas que no puedan ir, también pueden buscarlo en la página de Twitter, en donde presentaremos la campaña de este año, que por primera vez vamos a hacer 11 videos con las 11 modalidades que existen en México de trata de personas. Son videos de 30 a 40 segundos, en donde de forma muy fácil explicamos en qué consiste cada modalidad. ¿Y esto para qué? Pues para ser consciente a la población que es un delito que existe, que con la pandemia, a partir de la COVID-19, los tratantes se han especializado en las tecnologías y están enganchando cada vez a más personas y más niños, niñas y adolescentes en las redes, en videojuegos, en plataformas de páginas de Internet. No solo las usan como enganche, sino también como espacio para explotación de las víctimas. Sí. Entonces, justamente... Pilar, ¿cuál es el grupo poblacional más vulnerable? Y si nos puedes hablar también de las características de nuestro país. En México, cuando se habla de trata, ¿quiénes son las víctimas que mayormente se buscan? Y no sé si lo tengas desagregado por Estado, que pudiéramos caer en la situación de Sonora. Sí, claro. Mira, te cuento de los datos de este año. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2020 a 2021 aumentó un 12% el delito de trata de personas, que fueron de 554 a 621 víctimas registradas. Y hasta mayo de este año se han registrado 397 víctimas, que son bastante porque, bueno, esto es hasta mayo, ¿no? Sí. En temas de, digo, es muy importante mencionar que a veces parece que el Estado que tiene más víctimas es el Estado que está peor, por así decirlo, ¿no? El Estado de México. Pero en realidad es un esfuerzo que están haciendo las fiscalías por detectar estos casos. En el caso de Sonora, por ejemplo, en el estudio que realiza la Comisión de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, aparece que de 2017 a 2021 en Sonora solo se registró tres casos que se abrieron como carpetas de investigación reportadas por la Fiscalía o Procuraduría de Sonora. Pero esto no quiere decir que solo hayan habido tres casos en estos años, sino más bien que todavía falta trabajar para poder detectar este delito. en temas justamente de cifras que nos, que me preguntabas, justamente de 2017 a 2021 en el Estado de Sonora se encontraron o se rescataron de una a 19 víctimas. Pero como comento, no quiere decir que eso sea, ¿no? En total. Claro. Bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿En qué aspectos debemos estar alertas? Especialmente, pues, las mujeres que somos siempre más vulnerables. Y sobre todo, ya nos decías el uso de la tecnología que se especializó en pandemia. Los tratantes se especializaron en pandemia para usar la tecnología y tener más cautivas a sus víctimas. ¿Algunos puntos de alerta que debemos tener en cuenta para no caer a ser víctimas? Claro que sí. Pues, mira, todos podemos ser víctimas porque todos tenemos una necesidad emocional, económica, y de eso se aprovechan los tratantes. Como mencionabas, la población más vulnerable efectivamente son las mujeres, las niñas, niños y adolescentes. Y lo que podemos hacer en cuanto a redes sociales, justamente mantener nuestras redes sociales cerradas, no admitir a cualquier persona, incluso que no conozcamos, porque muchas veces damos, ah, sí, tenemos muchísimos amigos, tengo mil amigos, eso me da popularidad, y empezamos a admitir a personas que no sabemos quiénes son. Claro. Y digamos que estas personas están, como en el internet, puedes escribirle a 50 personas. De esas 50 personas en un día, tal vez 5 te van a contestar. Entonces, de esas 5, tal vez una la vas a poder enganchar, diciéndole, o puede ser a través del enamoramiento, o a través de un trabajo en el norte, o de modelo, y generalmente son propuestas muy atractivas, económicamente, ¿no? Y es muy fácil caer. De hecho, esta campaña se dedica específicamente al uso y abuso de tecnología. Lo mejor es que tengamos una salud digital y no caer en este tipo de promesas falsas, de trabajos que no son reales, y siempre verificar la información. Te agradezco mucho la comunicación, Pilar, es un tema que, pues, al que debemos estar atentos, atentas, para precisamente con información, hacerle frente y alejarnos del riesgo de ser víctimas. Muchas, muchas gracias y mucho éxito en el evento del sábado. No, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Por allá nos vemos el sábado. Vamos a la pausa, volvemos.